El grupo de niños de 11, de 12, de 10 años, que es la primera vez que actúa. Y claro, están un poquito atacados, están nerviosos. Pero bueno, hay de aquí de todas las edades. Va a subir el grupo de niños, va a subir el minicoro, ha cantado una canción, va a subir el grupo que lleva la Juli, y luego va a subir el grupo que llevo yo. ¿Vale? Venga, mi Dios guarda y les bendiga mucho. Hola, hermana, ¿qué tal estás? Nada, aquí estoy, que acabo de terminar el culto y me ha tocado quedarme a limpiar. Aquí ya sabes, hija. ¿Qué bien está el culto hoy, verdad? De verdad que hemos tenido un culto de victoria y de gloria. ¿Hemos gozado? Sí, la verdad es que sí, que las niñas del coro han cantado muy bien hoy. Están ungidas las hermanas. ¿Qué te pasa? Te veo mala cara. Te he visto muy triste en el culto. Sí, ya sabes. Ahí intentando tirar con mi carga. Lo que pasa es que muchas veces tienes tantos problemas y te sientes tan mal que ya no sabes cómo seguir y pierdes hasta la esperanza. Si te puedo ayudar en algo, aquí estoy, hermana. Y descárgate conmigo, libérate de esos problemas que tienes. ¿Sabes que hay un Dios muy grande? Sí, ya, ya lo sé, hermana. Es que miro el pasado y me pongo muy triste. Caigo en tristeza y en amargura en recordar todo lo que yo he tenido y todo lo que yo he perdido. Porque yo antes lo tenía todo. Tenía un hogar, un hogar feliz. Tenía la gracia de Dios en mi casa. Tenía un compañero que era una bendición de Dios. El Señor me había regalado a dos niños preciosos, los cuales estaba criando con amor. Pero de repente, de repente un día viene la enfermedad. Entra a mi casa y se lleva a mi marido. Me quedo sola a criar a mis dos hijos, sin tener recursos para dónde sacar. Vuelve a venir la enfermedad al poco tiempo. Viene y se lleva a mi hija. Me quedo yo sola con mi hijo pequeño. Y encima mi hijo ha renegado de Dios totalmente. Porque dice que desde que le pasó todo esto no quiere saber nada. No viene a los cultos. Se ha echado al mundo. Está con las drogas. Todo el día me viene a las tantas. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Bueno, hermana, si te sirve de consuelo, yo soy la única hermana que te puedo entender. Porque casi, casi estamos en la misma situación. Mi marido, mi marido me abandonó. Con dos hijos. Me dejó sin dinero y sin casa. Se marchó con otra. Y encima, como cualquier día, vienen y me llamaron a la puerta. Y me dijeron, y vi a un policía, y me dijeron que mi hijo había muerto. ¿Tú sabes qué dolor sentí dentro de mi corazón? Que te digan que tu hijo ha muerto a la vuelta de la esquina. Que me han re arrebatado. Y para colmo, y para colmo, mi hijo es mayor. No me escucha. Es el mayor traficante que hay en España. No sé qué hacer, hermana. No puedo con él. Mira, de todas maneras, yo creo que el Señor te ha mandado aquí para que nos apoyemos la una en la otra. Intercedamos tú por mi casa y yo por la tuya. Yo voy a acabar de limpiar lo que me queda. Y más que acá, voy a mi casa. Voy a poner que ahora no fui por tu problema. Porque mejor que yo nadie te entiende, hermana. Bueno, dice la palabra de Dios que intercedamos los unos por los otros. Pues no te preocupes, hermana, que ya verás cómo salimos adelante. ¡Amén! ¡Amén! Gracias. 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 Cada día oro por ti. Amén. Para que pueda ser el camino de ti. ¡Muy buenas tardes! 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 ¿Qué puedo ser del camino de ti? No, 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 no Me ma' abre la puerta Creo que me estás siguiendo Mi corazón se altera Es fuerte lo que estoy sintiendo Por favor ponte de pie No tienes que arrodillarte Y pon mucha atención De lo que tengo que contarte Yo sé lo que has sufrido Con la vida en tus manos Dando dolores de cabeza Que te has provocado Pero yo no tenía más opción Y la necesidad me ha ido Que en la calle encontraría tu felicidad Que este niño no te ha visto sonriendo Desde que papá murió Desplazado la vida sufriendo Y para colmo como si esto para nada Todo se derrumbó por la muerte de mi hermana Vendió su cuerpo y aquella extraña enfermedad Se llamó su palma y no dejó la soledad Sé que te duele recordar esos detalles Pero eso volvió a coger la vida de la calle Cada niño muero por ti Yo sé que estás orando por mí Que puedas ser rápido de mí Cada niño muero por ti Yo sé que no lo sé Que puedas ser rápido de mí Recuérdase que el suceso del que nunca quise hablar Te viste sangre en mi ropa y le pusiste a llorar Aquel tiempo que una noche no encontraron que le siga Yo fui quien lo mató, yo fui quien le quitó la vida Pero no mamá, no me veas como un asesino No sé quién intervino, no sé si fue destino Yo solo quería quitarle el teléfono celular Y el arma se me disparó y no lo pude evitar Antes de salir corriendo, busqué su bolsillo Me encontré una foto, una bolsita y un cuchillo Pensé que nadie me había visto, pero no era así Su hermano me estaba buscando para eliminarme a mí Cuando llevo el club con los manos para ver Con la camisa roja que me regalaste ayer El hermano de aquel chico apareció de la nave Con un arma en su mano a mi cabeza me apuntaba Cada día moro por ti Pero tú sabes que estás orando por mi mamá Yo no sé qué estás orando por mi mamá Yo no sé qué estás orando por mi mamá Y yo no sé qué estás orando por mi Cada día nos restos, el juez. ¡Beso, hermana! Al final, la espera ha valido. Gracias de hoy al señor, porque les ha tocado el corazón. Es verdad que sí, hermana, que nos ha costado lo nuestro, pero al final el señor nos ha cumplido la petición de nuestra alma. Les digo desde aquí a todas las madres que aquí se encuentran, que tengan a sus hijos en el mundo, que no tengan miedo, que esperen, porque el señor poco a poco los va a traer en el nombre de Jesús. 7.39. Lo más alto y lo más profundo. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Qué os quiero decir con esto, hermanos? Que Dios todo lo puede y todo lo alcanza. Hermanos, hacer como de harina en el foso de los leones, aun estando en su situación, no dejaba de adorar. Por eso, hermanos, que no importa en qué situación estés, adórale, alábale, adórale. Mateo 4.4. No de pan solo de vivir al hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no comáis tanto del mundo, que comáis más de las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no comáis tanto del mundo, que no comáis tanto del mundo, que no comáis tanto del mundo. No comáis tanto del mundo, que no comáis tanto del mundo, que no comáis tanto del mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no comáis tanto del mundo, que no comáis tanto del mundo, que no comáis tanto del mundo. Dios es bueno y fortaleza en el día de tu angustia. Y con haceros que en él confían. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que confiáis en él. Y ahora, ahora, no sé por qué circunstancias estáis pasando, pero Dios, si yo te digo desde hoy, ponte de rodillas, no te estoy diciendo ni una hora, dos, diez minutos y Jehová te recompensará en el nombre de Dios. ¡Vamos! 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 Bueno, tenemos un coro que esperemos en esta tarde haceros bien, no lo han ensayado apenas nada, solamente un día, pero bueno, lo vamos a hacer con todo el corazón, ¿vale? Venga, ¿nos apoyáis? Este Dios que yo tengo no lo tiene cualquiera, él acepta como eres, su casa no te echa afuera, mi Cristo es amable, no te trata como el justo, vino a los pecadores, vino a los justos, su casa siempre está abierta para todo aquel que venga, pues libre en su palabra, que no tiene el amor de su fuera, adonar. Yo como tú no lo hay, adonar, no como tú no lo hay, que llueva, que llueva, que llueva el amor, que llueva la alegría al corazón, que deja que jueza, unirte lo que a mí, la valentía, no me hace en la vida, que deja que jueza, unirte lo que a mí, la valentía, no me hace en la vida. Este Dios que yo tengo, solo quiere cualquiera, en casa está como eres, pasanos de su escuela, y Cristo es la madre, no se trata como el gusto, que sirva por pecadores, no y no son los justos. Tu casa siempre está abierta, para todo aquel que venga, por decirle tu palabra, que te llevo por eso fuera, adoran, no somos uno de ahí, adoran, no somos uno de ahí. Que nueva, que nueva, que nueva la flor, que nueva la alegría, al corazón, Que nueva, que nueva, que nueva, que tenemos que abrir, la valentía, del reino a mí, que nueva, que nueva, que me vuelvo con Dios, con la sabiduría, del reino a los boros. ¿Quién te va? ¿Quién te va? ¿Quién te va? ¿Quién te va de aquí? La maestría es el rey a mí, el rey a mí La maestría es el rey a mí, el rey a mí La maestría es el rey a mí, el rey a mí La maestría es el rey a mí, el rey a mí, el rey a mí, el rey a mí La maestría es el rey a mí, 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 el rey a mí. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo